Bueno, mis amigos, ya yo estoy listo. Mire, usted me lo pidió y nosotros obedecemos. Los viernes son del Turistólogo con nosotros. Temas interesantes, los lugares más lindos de Puerto Rico, que nosotros mismos no sabemos ni dónde están, qué tenemos y tenemos preciosuras aquí en Puerto Rico. El Turistólogo nos va a decir dónde es que es. Turistólogo, buenas noches, papi, ¿tú bien? ¿Dónde es que es que es que es que es? ¿A dónde es que es que es que es que es? Pues mira, el día de hoy, como estamos empezando el verano, vamos a estar hablando del reto que tú me hiciste en la última... De las playas. Sí, señor. De las playas más hermosas de Puerto Rico. Sí, señor. Me gusta y yo sé que en la casa también está todo el mundo pendiente porque las playas es una de las cosas más lindas que tenemos en Puerto Rico. Mira, yo te traje un reportaje de un periódico de circulación general que dice que nosotros tenemos 1.200 playas. 1.200 playas. Y Vieque cuenta con 172 playas. Y Cabo Rojo, ahí mismo, en la misma oración. Ahí mismo. Cabo Rojo, 121. ¡Wow! Y entonces, las que menos tienen, los pueblos que menos playas tienen, es Yauco, que tiene dos, que está Maríndola, que está bien linda, que está allí en el bosque seco. Claro. Y entonces, pues, somos agraciados, ¿verdad?, por el litoral que tenemos. Pero tenemos playas para todos los gustos. Claro, vamos a hablar de eso. Tenemos playas rocosas, tenemos playas de surfing, tenemos playas de arena, tenemos playas con acantilado como las de Aguadilla. A mí me gusta la llanita, turístico, que uno llegue ahí tranquilito, ahí bien chévere. La linda. ¿Con cuál pesamos? Vamos a ver, mira, este es el balneario más antiguo de Puerto Rico. Y es el más grande. Este es el balneario de la Montserrat en Luquillo. ¿Ese es en Luquillo? Sí, señor. Este es el más grande y el más antiguo. Pero espérate, este es el balneario de Luquillo. Sí, el balneario de Luquillo. Lo que pasa es que nosotros todos lo conocemos, balneario de Luquillo. Pero se llama así, balneario de Montserrat. Balneario de la Montserrat. Yo estuve ahí, el martes estuve ahí. Fíjate, Alex, que las arenas son amarillas. Sí. Ok, vamos a ver el próximo. Esta es la playa del Domo. Esta es la playa de la planta terno nuclear de Rincón. Esta playa es famosa por el surfing. Ah, ¿por qué? ¿Por qué es para surfear? El primer contest de surfing que se hizo en Puerto Rico. Y el cuarto del mundo se hizo ahí en ese lugar. O sea, pero esa no es para bañistas. Esa es para surfing más. Bueno, a ver quién se mete por ahí. Pero es rocosa. Es más bien unibugi y... Playa del Domo. Muy bien. Vamos a ver la próxima. Vamos a verlo. Ahí tenemos la playa de Cajas de Muertos. Mira que las arenas ahí ya son blancas. Ah, esa playa es preciosa y bonita, linda. Aquellas eran amarillas. Sí. Ahora estas son blancas. Vamos a seguir por ahí. Y esta es Cajas de Muertos. Y en Cajas de Muertos es Playa Pelicana. Vamos a ver la próxima. Vamos allá. Esta, obviamente. Claro. Flamenco. Dime qué playa en el mundo es más preciosa que esa. La de Culebro en Flamenco. No hay para nadie. Hay playas en Vieques que yo se las he hecho ahí. De verdad. Sí, oficial. Mira qué preciosura. Media luna, media luna. Mira, tu listólogo, ahí la arena es blanca. Blanca porque no tiene ríos que traigan cuarzo y otros minerales. Cuando son degradación de aresifes y de material del mar, tienden a ser blancas como la que dice ya en Cajas de Muertos también. Vamos a ver la próxima. Ahí estamos en Playa Tamarindo en Culebra. Vamos a pasar la próxima. Playa Tamarindo en Culebra también. Esa es diferente, tiene muchas piedras. Mira eso. Playa La Boca en Barceloneta. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo es la arena? Negra. Pues mira esto que te traes aquí. Esto es para ti. ¿Por qué pasa eso? Pues mira, esta playa es rica en magnetitas. Mira, Jason. Y en hierro. Y entonces, si tú vas allí, llevas un imán, usa ese imán. Visual este imán. Entonces lo hay ahí encima. ¿De verdad? Mira, mira lo que va a pasar. Mira aquí. Sí. Mira esto. Tiene mucho... Ponme la otra de arriba. Ahí. Vamos a ver. Sí, mira. Tiene mucho hierro y magnetitas. ¿Se puede tomar? Mira esto. ¡Guau! La playa está con material de la zona minera de Puerto Rico. Turistólogo, ¿esto es lo que le dicen la playa negra? Arena negra. Arena negra. Pero entonces tenemos otra. Vamos a ver esto aquí. Y vamos a buscar la próxima. La playa de arenas negras, la negrita de Vieques. Ah, es bien famosa. Pero en este caso, no se debe a materiales que se han traído por río porque no es río. ¿Y a qué se debe? Así, ahí entonces tiene que ser que el gránulo, el grano de la arena es bien finido. Las playas en Puerto Rico tienen, o tienen arena, o tienen fango, o tienen pequeñas piedritas. Y ahora se me ha olvidado el nombre, pero ahorita mientras sigamos se lo voy a decir. Esa es la de Vieques. La playa negra de Vieques. ¡Qué belleza, mano! ¡Guau! Y entonces tiene los acantilados al final. ¡Tiantre! ¡Pero qué cosa hermosa! Playa escondida en Guayanilla. No, sí, sí, al otro lado. Porque para el otro lado tiene Playa Ventana, que ahora es la playa de los Tres Reyes Magos. Porque está cerquita, porque esto es Guayanilla. Obviamente no puedo decir la localización porque deja de ser escondida. Es escondida, exacto, exacto. No la haces, no la haces. No la puedes chotear, no la puedes chotear. Yo te voy a llevar allí, al personal de... Guau, mira eso de revista. Ahí está aquí en Puerto Rico. La posa del obispo, bellísima, de arenas blancas. Y mira, desde el faro son blancas. Y cuando terminas en Barcelona estas son negras. Y es la misma carretera. Te hago una pregunta. Un ejemplo, ¿esta posa del obispo tiene estacionamiento? Sí, un montón. Sí, eso está al lado del faro. Pero le digo a todo el público y a los que nos están viendo por televisión, que tienes un falso sentido de protección. Porque ves que tienes entonces las rocas de arenisca. No eran dunas de arena que se convirtieron en rocas. Entonces, cuando la marea está alta, que la posa está más grande, te jala el marullo. Así que hay que tener cuenta. Te vas por encima del resguardo de las rocas. Te vas por encima. Y caes allá mal abierto. Ah, pues hay que tener cuenta. Y ahí te pone la cosa pelúa, porque si no eres buen nadador, te llevas pa' teco. Si voy con Adolfo, tiene que ser la orillita, porque no sabe nadar. Tengo que ser como los nenes, como los nenes chiquitos. Y esa, esa es Playa Sucia en Cabo Rojo. Playa Sucia en Cabo Rojo. Y mira qué belleza. Obviamente le llaman sucia por una mala apreciación del que no sabe. Está lleno de sargazo todo el año. Pero eso es un hábitat. Eso es un hábitat de primer orden. Es una de las playas consideradas por una de las revistas especializadas en Turismo como una de las más bellas del mundo. O sea que nosotros tenemos muchas playas que son consideradas de las primeras en el mundo. La Monserrate, la de Culebra, el flamenco. Claro. Esta que estamos viendo ahora, que es Playuela, el verdadero nombre. No le digan a un Cabo Rojo, por aquí tenemos una de las modelos. A Estefany. Que eso es y que es Playa Sucia. Es Playuela. Si no, va a tener problemas. Esta de la playa Estef, mira la escalerita. ¿Y eso qué es? Bueno, porque es una escalera que cayó ahí. Ahora le llaman Stepfish. Esto es de Surfers. ¿Qué? ¿Qué es la escalera? No se sabe de dónde salió esa escalera. ¿Dónde es esa? ¿Dónde es esa? Esa es en Rincón. En Rincón. Vamos a seguir por ella. Así llegamos a bastantes de las que traemos. Playicacos. ¿Esa escalera que ha disfrutado de... Bueno, tiene que haber sido una marejada, un huracán. ¿Un huracán, pues? ¿Cuál lugar el mar trajo esa escalera a este lugar? Porque eso es bien pesado. Eso era un juguete de un nene y fue a jugar y lo dejó allí y se fue. Sí. No quiero saber el tamaño del nene. Tenemos que ir. Es que tenemos tanto por ver y por descubrir. Vamos a ver la próxima. ¿Cuál es esa? Vamos allá. Esa playa solamente llega en lancha. La gente va a la otra playa que se llena de lancha, que es la de Playicaco. Aquí nosotros fuimos... Pero espérate, Playicaco es allá, en Icaco es en... Pues es el otro lado de la isla. Ah. Lo que pasa es que ahí no va la gente, tiene que ir en lancha privada. Eh, que le cua. Entonces, es importante porque en esa isla se sacaba cal. Y la cal que se sacaba de ahí se llevaba a Fajardo, se secaban, se degradaban, ¿verdad? Se volvían cal de en polvo. Claro. Y se le vendía a las centrales para desecar el terreno que estaba inundado para sembrar caña. Mira esa. ¿Cuál es esa? O sea, que el maternillo y la mansión del sapo de Fajardo se deben a Icaco. Y sobre ahí, hermano. Tiene que esperar que la marea baje para poder llegar ahí. Esa es la aguadilla. Esa es la aguadilla, hermano. Dentro de lo que era Reimi. Vamos a ver la posición. Dímelo. O sea, hay que esperar que la marea baje. Para esa, sí. Pero hay cuatro playas al ladito que... No, pero, por ejemplo, para ir ahí. ¿Pero cuánto tiempo puedes estar ahí sin que te agarre la marea? Ah, bueno, tú tienes que estar velando la marea, sí, definitivamente. Pero hay unas aplicaciones que te dicen cómo está la marea durante el día a diferentes horas. Hay que estar pendiente. Tienes que usar la tecnología. Que no se le pase el tiempo con la novia, con el novio. Vamos a ir para ver si podemos llegar más adelantito. Ajá. La playa de la esperanza. Esto tiene break hasta 200 carros. Así que tienes que estar bien temprano porque esto está dentro de la hacienda y la reserva de la esperanza. Y esa poza que tú ves ahí se va haciendo durante el día. Eso es Peñablanca en Aguadilla. Mira qué belleza. Muy bien. Y tú te metes dentro de una cueva costera. O sea, que toda la gente que tú ves ahí, que ve los kayaks, están dentro de una cueva. Turistólogo, está esto espectacular. Me tengo que ir. ¿Dónde te podemos conseguir? Pues estamos en el 787-960-0778. Vamos para el Cerro El Mime. Te tengo un encomiendo para el viernes que viene. Díbelo. Tienes que traer los manantiales más hermosos de Puerto Rico. Donde la gente va a buscar manantiales. Te la dejo ahí. Esa es bonita. Se me quedaron un montón de playas. No sé. No podemos. Ok, pues vamos con los pozos de agua de Puerto Rico. Dale, dale. Turistólogo. Te podemos conseguir rápidamente. 787-960-3060. Es el teléfono mío personal. Y 787-960-0778. Es el de mi jefa, Yolanda. Vamos a hacer una excursión de Puerto Rico Gana con el turistólogo. Habíamos hablado la semana pasada. Pero tenemos que alquilar y adiantre como no sé cuántas guaguas. 50 guaguas. Yo las tengo. Alquilamos para el público y lo hacemos. Y vamos a todo el mundo por ir para abajo. ¿Cuánto se falta a 100? Las tenemos también. Es que por lo menos... Vamos a buscar la manera. Claro, claro. Que se lo ganen. El 24, los que quieran ir para el Cerro El Mime. Para que se pongan en forma con el turistólogo. Ya por dijo que iba para allá. Se subió conmigo por allá en los canales. Perfecto. Recién para tu espacio. 960-0778. El más que sabe el turistólogo. Vamos a una pausa. Vengo rápido. Gracias, turistólogo. Me encantó. Me encantó. Los manantiales. Los manantiales.